Hola amigos de TechCetera, hoy estamos con Juanita, ella se va a presentar y nos va a contar qué hace en Salesforce. Adelante Juanita. Hola, muy buenas tardes, soy Juanita Pardo, soy la Country Manager de Salesforce para Colombia y bueno, muy emocionada de estar acá contigo Felipe. Bueno Juanita, para que todos estemos en la misma página, cuéntame un poco cómo perciben ustedes la inteligencia artificial generativa, cómo ven el concepto y háblale a la audiencia al respecto, por favor. ¿Cómo ven el concepto y háblale a la audiencia al respecto? El concepto y háblale a la inteligencia artificial generativa, pues definitivamente es como la potencia, ¿no? Lo vemos necesario, vemos que es el camino para poder automatizar muchos de los procesos. Para nosotros es clave poder tener la información de este cliente en un solo lugar, la potencia que te da Salesforce es que tiene la seguridad, la confianza y la seguridad para nosotros son nuestros pilares. Así que el que tengas información verdadera en un solo lugar, con todo el cuidado que puedes tener y que adicional puedas explotarla con la inteligencia artificial generativa, esto nos permite generar valor a nuestros clientes para que se transformen en cada uno de los ejes que tenemos. En toda la parte de ventas, para la parte de servicios, para toda la parte de comercio electrónico, te doy ejemplos. Para nosotros la inteligencia generativa en servicio puede traer un bloque de conocimiento importante para ese agente cuando va a atender a esta persona, sea mucho más preciso. Sea claro en lo que va a tener que trabajar con él y cómo debe responderle. Va a automatizar muchos de estos procesos, lo que va a permitir que la gente realmente se dedique a atender bien al cliente. No esté buscando información por todas partes y no sepa qué le va a decir. Pero de allí van a salir acciones inmediatas. La diferencia está en que nosotros a través de también, no solamente la inteligencia generativa, sino ese data cloud que llamamos el corazón del dato, donde está esa información que traemos de todas las fuentes, armonizamos y que podemos traducirlo en acciones concretas. Bueno, si me llega algo por servicio, lo voy a poder estar entregando también para una campaña posterior de mercadeo o para una atención específica. Y con el campo, por ejemplo, de toda la fuerza de ventas, tú tienes los vendedores. El CRM siempre ha sido una herramienta súper valiosa para poder entender tu negocio y para ser mucho más preciso. Pero nuestros vendedores son seres humanos. Y cuando tienen que entregar la información de cómo les pone el cliente, qué es lo que tienen, tener la inteligencia generativa que les permita hacer todos los resúmenes de lo que pasó en el cliente y empezar a tenerla dentro de la base de conocimiento es fundamental. Porque si el resto de la organización no puede saber realmente lo que le está entregando de información al cliente, sino que queda en el vendedor, pues no es tan valiosa y no puedes predecir de la manera correcta. Entonces, este es el potencial para nosotros. Esto va a acelerar los procesos que llevamos y la tenemos embebida. La van a poder ver nuestros clientes en cada una de estas aristas y, por supuesto, la van a explotar de manera muy rápida. Genial. Juanita, estamos en una época en donde, por así decirlo, el mismo tamaño no le aplica a todo el mundo. Lo de one size fits all ya no es tan así. Entonces, ¿cómo funciona a nivel de personalización y segmentación esta capa de Einstein de inteligencia artificial generativa? Mira, definitivamente hace mucho tiempo. Una cosa no aplica para todos. Ahora tenemos un cliente supremamente exigente. Un cliente que quiere que, no importa por dónde te contacte, tú sepas quién es. Tú le generes una experiencia inolvidable. Para nosotros, este es como nuestro pilar y lo que ofrecemos diferente. No solamente porque tenemos el corazón que te digo en el Data Cloud que nos permite armonizar y poder empezar a personalizar toda nuestra estrategia, sino que con la inteligencia también podemos ver quién se parece a esta persona y cómo se ha comportado y qué de la información que tengo es la idónea para ofrecerle esa experiencia inolvidable. Bien sea por el canal WhatsApp que lo estoy lanzando o porque yo estoy trabajando en una campaña de mercado específica o porque lo tengo inclusive en la oficina, en el front, porque vamos desde cualquiera de los medios que tengas. Entonces, pues realmente es lo que te va a habilitar tener una conversación personalizada que se traduce, Felipe, en el momento que estamos viviendo en Colombia aún más importante porque tienes que hacer más con menos. La eficiencia en la que nos está pidiendo el momento económico que estamos viviendo hace que la inteligencia artificial sea idónea para que tú estés mandando un mensaje personalizado y que le saques el valor. Mandar mensajes por WhatsApp tiene un costo. Mandarlo sin la información valiosa vale más. Si tienes la información que es para esa persona, es perfecto que mandes ese mensaje, el SMS o el WhatsApp o lo que quieras hacer. Cualquier acción que quieras tener con tu cliente, si lo tienes con la información correcta, te genera rentabilidad. Si no, te genera un costo. Juanita, cuando hablamos de este tipo de cosas, algo que todo el mundo se pregunta es ¿esto está muy lejano o ya hay una adopción en Colombia y en Latinoamérica? ¿Cómo ven eso a nivel de los clientes? Está cero lejano. Está en nosotros todo el tiempo. Realmente vemos que los clientes... Einstein viene siendo adoptado desde el 2016. Tenemos muchos clientes que lo utilizan para toda parte de sus campañas. Con la generativa vemos cada vez más que quieren realmente explorarlo. El mercado está listo y la tecnología está lista. El miedo que les da de trabajar con la inteligencia artificial generativa porque no creen en el dato, porque la confiabilidad del dato no es la idónea. Esa es la diferencia. Salesforce, al tener el data cloud, al tener la información en un solo centro, yo poder interactuar entre servicio, entre mercadeo, entre comercio electrónico y otras muchas más interacciones que tengo con este cliente y poderlo armonizar en un solo sitio, me permite ser fiable y entregar realmente el resultado que quiero. Entonces, lo que nosotros vemos en el mercado es el miedo que les da de decir, bueno, y si la información no es y el resultado que me está arrojando no es tan cierto, ¿qué va a pasar? Pero muchos clientes lo están adoptando y el miedo tiene que quitarse mucho más rápido porque cuando la información es correcta y ves que los resultados te están generando el valor adecuado, pues definitivamente hay que adoptarlo. Juanita, eso que dices es genial. ¿Y cómo enfrentan esa resistencia? O sea, ¿cómo hacen esa evangelización, esa educación del cliente? Mira, lo primero es poderle mostrar al cliente, Salesforce es una solución que es muy linda porque no necesita código, ¿no? Y tú vas a poder ver los pasos de lo que estás haciendo. Entonces, clientes nuestros que llevan hace 14 años con la plataforma, que han venido creciendo y que ahora viene toda esta inteligencia generativa embebida, ya confían en los datos que están acá y empiezan a hacer pruebas. Nosotros tenemos muchos sandbox y muchos de los clientes que tienen nuestra solución hacen las pruebas y empiezan a ver realmente los resultados. Como pueden ver, concatenar realmente la información, empiezan a creer en la misma, ¿no? Y cuando empiezas a ver los ahorros, ya no lo quieres hacer para una porción de tu base, sino que lo quieres hacer completo. Entonces, estamos arrancando con nuestros clientes, que es el momento más fácil para poder mostrar toda esta avance que tenemos, que entre otras, cada año sacamos versiones nuevas, tres versiones nuevas de nuestro software, la innovación está allí. Entonces, ahora que llegamos cargados con la inteligencia generativa, estamos haciendo todos los planes para poner los pilotos y para que los clientes puedan sentir la tecnología y sentir qué significa. Y, por supuesto, educando. Y educando está nuestro Trailhead, ¿cierto? Nosotros tenemos una capacidad gratuita. Todo el mundo puede entrar a Trailhead. Te invito a que entres a Trailhead. Y hay contenido de inteligencia artificial generativa. Hay contenido de lo que hacemos para que también pueda... Hay playgrounds donde pueden hacer pruebas y pueden ver cómo esto se ve reflejado en su negocio, ¿no? Entonces, gran parte de lo que antes tenemos es educación, apoyarnos en nuestro ecosistema y poder mostrar temas como lo vamos a hacer el día de mañana acá en el World Tour en Colombia. Toda esta tecnología, ¿no? Todos estos casos, toda esta información que queremos compartir con ustedes. Juanita, hay un lado no tan chévere de la inteligencia artificial generativa. De hecho, hasta Espinoso, y ya lo hemos visto en el mercado, con otros de los grandes, muy grandes, de los Big Tech, en donde los delirios y las anunciaciones de la inteligencia artificial pues terminan de alguna forma afectando a los humanos. Ustedes, ¿cómo se están blindando para que esto no pase? ¿Cómo están entrenando de la manera correcta a esta inteligencia artificial, a este bebé? Porque ya hemos visto que, inclusive a nivel de la parte conversacional, pasa mucho. Es un bebé con responsabilidad. Nosotros tenemos, así como está la confianza, queremos ofrecer lo mejor para nuestro cliente. Hay un grupo especializado que se dedica a revisar que lo que estemos entregando en contenido de inteligencia artificial generativa sea en pro de la compañía, ¿cierto? En pro del negocio. Que no esté generando acciones que vayan en contravía, obviamente, de la regulación o que vayan en contravía del ser humano que estás diciendo, ¿no? Para nosotros esa confianza y poder realmente transformar los negocios es clave. Así que no es que vayamos a entregar inteligencia artificial para que se pueda poner en fines no idóneos, ¿no? Nos cuidamos mucho de ello. Y también nos apelamos mucho, obviamente, a lo que vemos regulado, ¿no? A lo que está regulado y cómo vamos a ir trabajándolo y demás. Pero está centrado realmente nuestra misión en transformar esa compañía a que su cliente sea el centro y que le ofrezca lo mejor, la mejor experiencia en cada uno de los momentos de valor del mismo. Bueno, y tú nombraste algo supremamente importante que le da paz mental a la gente y es la regulación. Pero, ¿a cuál regulación se refieren ustedes? Porque esto es tan nuevo que hasta ahora Europa, que es el que generalmente lanza un, por así decirlo, un parámetro normativo más fuerte que el resto de las regiones, está hasta ahora trabajando en eso. Entonces, ¿ustedes tienen su propio código de ética? ¿A qué tipo de normativa se ríe? Tenemos nuestro propio código. Tenemos nuestro propio código de ética. Y ahí está el equipo que se encarga realmente de revisar que todo lo que estemos sacando esté bajo nuestro código de ética. Que tiene en cuenta, por supuesto, las regulaciones de todos los que vamos abonando en este camino. Ok. Y, bueno, como dicen las abuelas, de esto tan bueno no dan tanto. ¿Cuánto le cuesta a los clientes? ¿Cuál es el esquema de costos? ¿Es algo fijo? ¿Es por consumo? ¿Cómo lo ven ustedes? Mira, Salesforce estamos diseñados para estar en toda la capa, en todas las capas de la pirámide en Colombia, ¿no? Y en cualquier región. Eso es claro, pero me refiero a la parte de inteligencia artificial generativa dentro de ese hecho. Vas a encontrar muchas cosas. Así como lo hacemos para llegar a las pymes y para poder entregar a cada uno la tecnología nuestra, no es que vayamos a estar con temas aislados. La inteligencia artificial generativa está en bebida dentro de nuestras soluciones. Entonces, depende de cómo definitivamente se haga la aproximación al problema que tienen, vamos a buscar la manera idónea para poder acompañar a ese cliente en la situación en la que se encuentra y de poner nuestra innovación a disposición del mismo. Entonces, te puedo decir, podemos hacer el bonder que necesitemos en el momento que lo veamos para cada uno de nuestros clientes. Nuestra misión es poder acompañar a todo el empresariado y transformarlo. Así que por eso tenemos equipos especializados para cada una de las capas y para poder poner a disposición toda esta innovación a cada una de las empresas colombianas. Bueno, pero me toca hacerte una pregunta de seguimiento porque quedé en las mismas. Y es, ¿cuál modelo usan ustedes? Usan, por ejemplo, el modelo de Adobe en donde la sueltan en el mercado inicialmente gratuita y después van viendo cómo especifican el modelo o ya hay un costo asociado a consumo por toda esta parte de inteligencia artificial generativa o hay paquetes. ¿Cómo lo ven? Porque pues seguramente todos los que van a ver este video van a decir, oiga, esa solución es la que yo quiero. Yo quiero la ayuda de Einstein. Entonces, ¿cómo y cuánto me va a costar? Mira, mi invitación es al mercado que realmente vayan a Trailset. Revisen y exploren lo que tenemos. Hagan los playgrounds que son gratuitos y estén revisando cómo esto impacta sus negocios. Nuestra fuerza comercial está lista para atender las necesidades de cada uno y hacer el modelo que mejor convenga. Tenemos temas donde vamos a utilizar Sandbox y seguramente haremos pilotos, haremos MVPs si lo requiere y podríamos ser modulares. Hay temas que tenemos por consumo porque hay temas que obviamente están por consumo. Hay temas que están por usuario. Depende mucho de la mezcla de productos que utilicemos. Genial, genial. Bueno, y acá hay otra pregunta que muchos de los puristas tienen al respecto de esto y es el consumo. Cuando estos LLM o modelos de lenguaje grandes generalmente necesitan mucho poder, mucha fuerza a nivel del data center y eso consume mucha energía y por coincidente, agua. ¿Ustedes cómo están, por así decirlo, manejando esto para que sea ambientalmente bueno? Uno de nuestros valores principales de la compañía es ser sostenibles. Es lo que nos rige. Contra la confianza y la innovación y todos los que tenemos, ser sostenibles es uno de los pilares de nuestra compañía. No solamente hacemos net zero completamente en la organización y hacemos que todas nuestras acciones, nuestros data centers y todo lo que tengamos esté acorde de ser sostenibles en el tiempo, sino que invertimos también en cada uno de los países. En el caso de Colombia, acompañamos a la Fundación Natura y estamos participando, sembrando árboles en el Amazonas para ir a encontrar nuestra prestación. Obviamente, lo que pasa en el ambiente. Pero, te contesto, somos una empresa net zero. Ok, perfecto. Bueno, Juanita, muchísimas gracias y te esperamos en texetera.co. Muchas gracias a ti. Tengo. 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 ¡Gracias!